Acá va a pedir el carnal, dos chelas, diga. Dos chelas, ¿cómo estás? Estamos hoy con un compañero aquí de Canadá. ¿Canadá? ¿Canadá? ¿Cuál te envíe? Nos visita desde Canadá. ¿De 5,50? ¿Cuánto vale? 11, de 5,50. Dos pequeños, por favor. ¿Cómo se llama esta colonia, paisano? Permítame un momento. Aquí arriba es el campo de Marcaná, pero aquí esta colonia... Espérame un momento. ¿Se llama esta colonia? Nos visita desde Canadá. Eso, aquí... ¿Cómo se llama esta colonia? ¿5,50? No, 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 pero esta área de aquí. El Chorrito se llama. El Chorrito se llama esta. ¿Aquí se llama Colonia El Chorrito? No, no, no. Se llama El Chorrito. Y nos conducimos para allá, para allá, para allá y para allá. El Chorrito se llama así. ¿Su nombre, primo? Máximo Castro. Es un líder quiche. Puro quichilense. Puro quichilense. Y hace la chamba de albañil, ¿va? Soy albañil. Ajá, de albañil. La plomería, albañilería y un poquito de la electricidad. Sí, ahí estamos. Y su sueño es pegarle, dejarle para Canadába, para tener una buena chamba. Claro, claro, claro. Y un futuro prometedor es Canadian Dream, sueño canadiense. Claro, claro. Y primero Dios le salga, lo vamos a apoyar, apóyenlo. Que le den una visa de trabajo. Un enfoque de la tienda. Un enfoque de la tienda. No quiere. Ah, no, no. Él no le gusta. Mucho gusto a los clientes. Mucho gusto a los clientes. Ahí estamos. ¿Querían montar? Sí, ahí estamos. Espere, espere. No vamos a acordar que tenemos que ir a Brasil, al Maracaná. Claro, al Maracaná. Río de Janeiro, obrigado. Obrigado, es sola en portugués. Debería salir de la tienda. Gracias, vos. Buenas tardes. Estamos. Gracias a los muchachos aquí de... que vienen a comprar aquí en la tienda. La tienda es muy importante. Y los clientes son muy importantes, ¿sí? Échales un focaso a los muchachos. ¿Y cómo es que se llama usted? Guatecanche. Luis. Y con crítica constructiva, ya nos contaba que esta es una de las zonas más peligrosas del mundo de Guatemala. Decía. Pero dice que hoy hicieron como autodefensas, los vecinos se organizaron y ahora la colonia es una de las más seguras de acá de Guate. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Ahí está. Ahí estamos, ahí estamos. Pero saludos. Ahí estamos. Saludos muchachos. Es para YouTube, ya sí, güey. Después lo vamos a subir. Ahí estamos. Ah, las chelas. Ahí aquí estamos. Demole, demole. Bueno, vámonos para aquí. Nos encontramos con el amigo. ¿Cómo se llama? ¿Quién sí, güey? Es el canal. Es como nombre artístico. ¿Qué? Demole, güey. No, no. Pero... 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 Aquí vamos aquí. Estamos en la zona 5. Ah, que viene un coche. Viene un coche. Viene un coche. Hey, ¿me puedo coche a este coche? Ah, es que vale. ¿Lo quiere? No. No, es tuk-tuk. Ah, es tuk-tuk. Ahí estamos. O sea, que acá es una favela como Río de Llanero. Aquí hay salida para el Mercado Terrero. Ahí hay salida. Sí, Mercado Terrero. Ajá, Terrero. Y aquí hay salida para la 34. Y aquí salimos para Barria Gerona. Y ahí está el Campo Maracaná. Venga. Ajá, Barrio Maracaná. Ajá, Barrio Maracaná. Eso vemos ahí porque... Pero, ¿por qué se llama Maracaná como que si fuera Brasil? Así lo pusieron. Ajá, así le pusieron. Ojo, viene un coche. Estamos Maracaná, le dijeron. Así se llama. El tiempo más después puede ser que hace viste aquí, ¿verdad? Pero es a través de los corruptos. Ajá, los corruptos. Pero aquí no puede ser eso. Un campo... Un campo para el público, ¿verdad? Ajá, para el público. Para el público. Pero a través del tiempo puede ser que los corruptores van a hacer eso. Pero no lo dejamos. Entonces, por eso estamos así. Miren. Pero y ahorita es como cuadrangular o qué? Es... Había que preguntar con alguna encargada aquí. Ajá. ¿Quién es el capitán o quién es el... Está... Ahí está el campo Maracaná. Pero es un torneo. Vamos a ir a filmar el partido. Sí, claro. Llego, llégo. ¿Qué te parece la diversión? Disculpe, ¿es cuadrangular o qué torneo es? Es el campeonato. Acá. Acá no me da. Pero unas palabras, campeonato de... No. Es el campeonato de... Amigo, mirá. Es para apoyarlos, para que construyan un buen estadio acá, pues. Allá, el muchacho de Celeste. Él es de la liga y es dueño de... Sí, porque está en la liga. El de Celeste ya está en la moto. El campeón que está en la liga y es un campeón que tiene más pata que cabeza. Con camisa Celeste. Ah, pero... Pero es... Gusto de saludar a los amigos. Acá me encuentro con un canche, con un cuate. ¿Cuál es su nombre? Glaby. Glaby Chávez. ¿Y por qué se llama Maracaná este campo de fútbol? Pues la verdad, este campo ya tiene años de existir. Desde que antes quiero nacer. Es un campo muy querido y muy prestigiado aquí en la zona 5. En el cual, pues, muchas personas, muchas familias vienen a... Ahí viajeron aquí todos los fines de semana. Empezamos desde niños hasta personas muy mayores. Es un campo muy reconocido e incluso yo voy a otros lugares. Y cuando mencionan un Maracaná, pues yo digo Maracaná como el de la zona 5, ninguno. Porque es un campo muy bonito y muy querido por cada uno de los vecinos aquí. No lo vayan a destruir. Exactamente. Incluso como representantes o vecinos, pues tratamos la manera que el campo se mire bonito. Como pueden ver, pues, no está tan maltratado. No hay tantos agujeros. No hay mucha piedra. Sus alrededores, pues, están muy bien cuidados. Incluso hace un año un derrumbe en ese sector, pues, muchos vecinos, representantes, jugadores, vinieron a trabajar con pala, carreta, se pagó una máquina. Pero, sí, la verdad, es un campo muy querido aquí en la zona 5. Aquí en Guatemala. Y nunca han hecho como una demanda ciudad, una petición, que les construyan unas instalaciones como de élite para crear como una canterita de fuerzas básicas y que los jóvenes se repare el tejido social y sea como una especie de herramienta de reconstrucción y los aleje de las malas prácticas y pueda transformar cracks y que Guatemala exporte Juárez a las mejores ligas del mundo porque el fútbol es disuasor del delito. Exactamente. De hecho, entre semana hay academias de niños acá por un mismo vecino. Él es el coordinador. Tiene su equipo de niños en otras zonas como Cayalá, zona 16, en Gerona, zona 1, donde muchos niños que desde temprana edad empiezan a refugiarse en el deporte y pues salen muy buenos jugadores. Hay muchos que ahora juegan pues en fútbol sala, en fútbol 7, en otras zonas con campos más bonitos. Porque acá es como que si fuera una favelita en Brasil, que no importa la pobreza extremo, la desigualdad social, han salido futbolistas como Ronaldinho, como Messi, como Maradona, que son de lugares idénticos a esta, como Robinho. Y se me olvidan los nombres, pues, pero los mejores jugadores del mundo nacieron en lugares idénticos a este. Exacto. Es un... Es una zona donde, pues, al igual que en toda Guatemala, es muy difícil por toda la delincuencia que hay, pero salen muy buenos jugadores. Soy del criterio de apoyar a la juventud, apoyar a los niños, a muchas personas. Hay bastantes jugadores muy buenos que, si usted los ve jugar en otro lado, pues, se mira la diferencia del fútbol, ¿no? Ojalá que primero dos algún día le instalen grama sintética y tenga una cancha idéntica como la del no camp de Barcelona, pues. Que yo no soy de acá, pues, pues, el dinero no se huevea y se invierte bien, pueden tener ustedes un bienestar. Y solo la última pregunta, ¿este es torneo o cuadrangular? Es torneo, torneo de fin de año, hay dos categorías, A y B, hay 10 equipos en cada categoría. Los campeones de la categoría B ascienden a la A, los dos últimos lugares de la A descienden a la B, entonces, es un torneo muy bonito, yo ya llevo 6 años de estar acá, pues, lastimosamente es un torneo tan complicado que no se sabe ni qué equipo va a ser campeón. Hay varios equipos que ya llevan más años y, pues, no han tenido la oportunidad de ser campeón, pero todos venimos a luchar por lo mismo. Bueno, lo felicito y lo invito a que saque un curso de entrenador, tal vez algún día primero, Dios, porque tenés la determinación, el ímpetu de que puedas ser director de la selección de Guatemala o de comunicaciones o de los robos del municipal. Bendiciones, carna del este. Gracias, igualmente, bendiciones. Ahí va a salir Estadio Maracaná en YouTube. Ah, ok. Ahí, búsquelo. Acá, como pueden observar, prima, acá nos encontramos en el Estadio Maracaná. ¿Qué zona es esta, primo? Eh, zona 5. ¿En la zona 5? Eh, es un campo muy conocido de Maracaná. Ah, ok. Y, bien, bien, y los muchachos han venido a jugar y me han contado de las tiendas y otros negocios en la noche. Juegan. Pero, eh, no es el director también, ¿verdad? Juegan. Juegan. Pero ahí estamos y... Juegan. 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 Juegan es el hombre artístico. Juegan es el hombre artístico. Como Brasil en las favelas. Pero de acá pueden salir de los mejores futbolistas del mundo. Cracks. Y si se apoya el deporte, si se invierte en políticas deportivas, en infraestructura pública, se puede alejar a los jóvenes de la violencia y reconstruir, reparar el tejido social, mejoramiento de los espacios públicos, porque es una zona con mucha potencial. Démosle. Y es una zona que dicen que no puedes ingresar, pero hay gente que es muy buena, que tiene mística y muy amigable, sociable, gente trabajadora, laboriosa, infatigable. Y es un torneo muy bonito, pues, porque es fin de semana y los domingos vienen acá a hacer el picadito, el partidicho de fútbol, como los argentinos. Y acá sueñan con jugar en los mejores equipos del mundo. Se ponen como remera del Bayern de Múnich, del Barcelona, del Real Madrid. Sí, aquí salimos para Gerona, y aquí salimos. Ah, entonces. Aquí salimos para Barria Gerona, el mercado, hasta el Ministerio Público, y aquí, y aquí. Ajá. Y ando para el mercado Gerona, y ahí el Ministerio Público, y aquí salimos para Zona 5, y aquí salimos para Zona 5, y aquí salimos para Zona 5. A la zona de 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 Zona 5. Así que ahí estamos finalizando nuestro... Y entonces vamos a ver allá, pues. Vamos allá pues. Está allá es prendido. No, señor, prendido. Ah, cerca. Se ve la... Se ve ahí como la favelita, todas las casas, así, una junta tras otra. ¿Me lo mandas? Yo te lo mando Es saber como cuántos años, compa ¿Desde qué edad te veniste vos a vivir acá? Yo me vine aquí a vivir los 22 años 21 años Tengo 35 años de vivir aquí en la capital Emigraron desde Quiché por un futuro prometedor Ahí viene una moto Vale, déjame Sí, hijo Venga, compa Entonces se emigraron por la chamba, por el jale Por la chamba Ajá, por la chamba Por la chamba Por aquí estoy Y aquí no se sabe para dónde voy Mirá, aquí sale uno aquí para el mercado del terrero Aquí para allá Ajá, el mercado del terrero Sí, está lo mismo para allá Ahora aquí nos vamos a ir Ajá La 34 Ajá, la 34 Ajá, zona 5 Ajá, zona 5 Buenas, joven Pero acá como que se hace mucha pierna Cuando tienes que subir como las gradas No, tranquilo Ajá, tranquilo Yo de para adentro vivo yo Ahí tienes tu hogar, tu familia Mi mansión ahí adentro Ajá, tu mansión Ahí, ahí ve Esa es la 30 Ajá, la 30 Ajá, la 30 Y yo vivo aquí arriba Eh, 34 Démosle, démosle, démosle Subamos, subamos, subamos Démosle, démosle Que usted es el actor Lo vamos a lanzar a la fama Yo soy guiador Ajá Ahí lleva, ahí a las calles No quiere hablar La cerveza más deliciosa de... Rica Ahí viene una moto Pero una antes le apodaban aquí Que era de las zonas más peligrosas del mundo Claro Pero hoy no Pero aquí el guerrero Quiché Me está escoltando aquí Él me trajo Él es mi guía Y hoy ¿Tienes miedo andar aquí? No, no Porque somos guerreros mayas ¿Estás viendo? No hay un tímido Caibil Balán Es como Anastasio Tuzul Ayer y antier y ayer y mañana Por siempre Caibil Siempre Caibil Veamos, brother Es para YouTube Para que recuerde mi canal Un saludo Gracias Que viva Guate, primo Guate, guate Eso, Guate linda Chilero Vamos, vamos Ahí estamos Enfocal es número 13 Ah, número 13 Es que esa camisa es de Michael Jordan No, neta Es para básquetbol Hola, amigo Va, que esa es para Esa camisa es de Anuel AA Ah Mira No cantas rap Si puedes tirar una lírica Una tiraera, no No puedo Ah, no puedes Que yo si admirás Anuel Pero sí Le voy a Anuel AA Boricua, puertorriqueño Ya tú sabes ¿Qué es lo que? Ahí estamos Bendiciones, primo Porr Porr ¿Viste? Te traía una zona muy sofisticada, ¿no? Ah, buena, muy sofisticada No te traía una zona apagada Una zona muy elevada Es que acá es una zona Como que buen ambiente Es internacional Somos buenas personas aquí en Guatemala Ya no hay mucha delincuencia Lo que había antes Ya no Aquí salían a acertar los camiones ¿Va que sí? Sí Hoy no Aquí bajaban con los celulares para allá Ahí está Acá bajaban Y se organizaron los vecinos, ma ¿Cómo? Se organizaron y destruyeron la delincuencia Sí, ya estaba un poco más tranquilo Qué bueno Los felicito Bendiciones, saludos Vamos Buen día Adiós Adiós No, tranquilo Mira, pero estas graditas vos Es como que si fueras Río de Janeiro, Brasil ¿Has visto las favelitas? No ¿Sabes qué? Que no O sea, como dice que la pobreza es internacional Es mundial Va en todo el mundo Sí Y acá Igualito vos A las favelas de Río de Janeiro De Colombia De El Salvador De Honduras Acá Acá vives vos No, no Enfocala allá Allá, allá Enfocala todo Acá vamos subiendo, ve Te ven Bueno, yo soy el guiador Que yo vivo aquí, pues Él es mi guía Este gran cuate, compa Él Tranquilo, tranquilo No es como un pitbull Muerde, ¿no? No, él no ¿Cómo se llama? Él se llama Terry Bonito el perrito ¿Y usted cómo se llama, señor Linda? Yo me llamo Ana Un honor conocerla Bendiciones Gracias, me llamamos Con permiso Gracias Gracias Cansado de venir acá Quiero que nos llamamos Con una muchacha bonita Gusta saludarla, señorita Con permiso Que le vaya bien Gracias Ahí está mi barrio Mi barrio Mi barrio Mi colonia Dicen otros Mi barrio Mi bicha Mi bichero Con orgullo Barrio fino Hay una canción de reggaetón Que dice barrio fino Aquí Hice parqueo en carros Carro? Mío Porque no tengo Porque no tengo Yo me Descanso aquí adentro ¿Y el cuate cómo se llama? No sé Sí, sí ¿Y ya vas a salir en la bicicleta? Ya A hacer ejercicio No, a ver A ver las patojas Unas traidas Que Dios te cuide Amigo Y cómo se llama Acá El jefe No sé Dijo 1602 Y a echarse Una Pepsi Ya me la chingué Ya me la chingó Y vos Echa usted La quetzalteca No Yo no sé Nada 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 No le gusta Nada Pero bendiciones Es un honor conocerlo Con permiso Verde 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 Vemos saludos Viva Guate primo Es que este Este es como que La vecindad del chavo El ocho va Sí Diga Diga Idéntico Vamos a ver a don Ramón A la niña Florinda Vamos a conocer a don Ramón A don Ramón Acá es como un callejóncito Este es el rompecabezas Sí Ya del barril del chavo Ahí tienen el reggaeton De Teo Calderón Es peligroso Pero mirá No pistees mucho Miren acá Que peligroso Bajar acá Viene uno bien ebrio Se ha tomado Unas muchas gallos Unas doradas ¿Sabes? Te puedes Dejarte Y te matas Aquí estoy Y ahí acá Este Y las cosas Ah Este es el candado La piel para lavar Ahí lavas la ropa Acá está la ropa Que lavas Acá tiene como una ventana Para que haya como Ventilación aire Miren Se puede vivir en pobreza Pero este hombre Tiene riqueza Porque Es un hombre Que tiene una buena vibra Tiene una actitud positiva Y Tiene como la autoestima Por todo lo alto Es Es un gran albañil Que es laborioso Infatigable Él desciende De los reyes mayas Antiguos Y pone en alto Guatemala Porque él de la nada Me habló Que quería una entrevista Y yo se la cumplí Y es un vato Pilas Posa Toda Y merece Lo mejor del mundo Pues porque Hay veces Puedes tener Toda la riqueza Del mundo Y Pero estás vacío Por dentro Tienes una diabetes Es un cáncer Pero no Esta gente Es honorable Y es gratificante La forma en que te tratan Que te atienden Muchas personas piensan Que yo filmo esto Porque busco fama o dinero No Yo desde abajo vengo Soy de plano y ladera Soy de rancho Soy a todo dar Y yo No nací en un lugar Como esto Yo nací en un barrio obrero Como la ciudad de Yankee Pero yo me siento Identificado Con estos compas Son igual que mí Y son a todo dar No Si a la chingada Viera que Este compas Me invitó unas cervezas Yo le voy a devolver Ahí el favor Lo voy a invitar Un día Lo voy a llevar Allá a Canadá Donde él se quiere ir Hay que luchar Porque se cumple su sueño Acá pueden ver Él alquila Como que Esta Piecita Y como este cuarto Y acá vive Él humildemente Y como es esa frase Que le hace falta Una vieja Va Miren Invite acá A las mujeres De todo el mundo Que necesita Una compañera Como dice la canción Necesito una compañera Que me ama Que en verdad Me quiere Que me sepa vivir Si pero Pero sin pena Bro Diga acá Internacionalmente Yo soy guatemalteco Y ahí Soy puro guatemalteco Dígale que es un príncipe Un príncipe Maya Quiché Salude En Quiché Dígale Un cortejo Pues un piropo A las traigas A las patojas A las meninas De todo el mundo Bueno Antes que todo Salud Salud Saludcita De esta pelada Saludcita Y usted también Pero Pero Oye Está tumbada Entonces ¿Qué estás tomando? Ay Porque Ay Lo mismo Que Cerveza Gallo No hay otra Mejor que Solo que Esta voz Es más Laiva Esa cerveza ¿Qué opinas? ¿Cuál te gusta más? La Gallo Es como más Cerveza así De macho De De Como Digamos Un caballón Así Negro A sabache Cualquier Te gusta Cualquiera Brava Gallo Cabra Y Que otra Es más De marca Y Corona Es También Pero bueno Es algo Como dice Especial Es el nombre De todas Maneras En bola También Como dijo La palabra Cualquier mierda Es buena Es que Fíjate Que uno Le puede Le puede Hacer el feo Hasta el Quexalteca Que es puro Acá le dicen Cristalino Quexalteca Blanco Bueno Aquí en Guatemala Pues Hay Diferentes Composición Ahí está La quexalteca Hecha en fábrica Y esta También la Cuche Que la Hacen En el Barranco Usted Lo Oye De eso Pero El Cuche Una Pregunta Es como Que si fuera Guardiantico Y contrabando Si Ese es Contrabando Ese No está Registrado En Publicación Va Es Solo Que Lo Es como Que yo Aquí Y yo Hacer Cuche Y Nadie Lo Sabe Solo Usted Lo Sabe Y Ahí Estoy Vendiendo Contrabandista Va Pero El Día Que Me Cachen En Botijo Es Que Escuchas Como Que vos Tengas Tus Propios Salambiques Va Y Vos Lo Destiles Así Como Bajo De Agua Va Como Dicen Exacto Una Fábrica Bajo Agua Así Como Black Market Mercado Negro Va Claro Claro Ahí Estamos Arriba Guatemala Estamos Aquí En Guatemala Y Aquí Me Espé De Aquí Pero Payar Payar O El Cucho Una Botella ¿Dónde Se Puede Comprar? Eh Las Aldeas San Juan Zacatepeco San Pedro Zacatepeco San Raimundo Y Chuarrancho San Pedro No Sé Cómo Se Llamas San Pedro Ahí Para Bajo Ahí La Gente Lo Fabrican Ahí Salude A La Diáspora Guatemalteca En Estados Unidos Salude A todos Los Salvadoreños A todos Latinos En Estados Unidos Claro Saludo A Elijo Pérez Mi Primo Y Saludo A mi Hermano También Que Estamos Lejano Ahí Nada Nos Comunicamos Primo Pues Primo Y Hermano Hermano Pues Él Él Llama Manuel Castro Lush Está En Estados Unidos En Que Estado Estás A ver Pero También Para Diego Perpuec Tojín Saludo Para Él Estuvimos Él Junto Con Él Casi Junto En El Ejército Si Me Escuchan Saludo Para Toda La Manchería Aldea Salinas Magdalenas Ahí Estamos Y Yo Soy Máximo Castro Gusto De Saludarlos Compa Acá Nos Encontramos En La Colonia Abril Acá Que Zona Es Señorita En La Zona Cinco Acá Hay Una Bella Patoja Salvadoreña Que Es Emprendedora Y Como Ustedes Pueden Observar Acá Ha Fundado Un Negocio Unas Exquisitas Deliciosas Pupusas De Chicharrón De Quesos Havaianas Innovados Como Chef Y Esta Mujer Emprendedora Salvadoreñas Son Unas Mujeres Que Le Pegan El Jale Para Todo El Mundo Hay Pupuserías En México En Costa Rica En Honduras En Estados Unidos En Canadá En Italia Hay Días Pura Salvadoreña Y Acá El Compa Que Le Parecen Las Pupusas Hola Que Riquísimo Usted Siempre Viene A Comprar Él Es Un Albañel Trabajador Cuando Le Dan Brita Usted Me Usted Me Conoce Sí Viene A Comprar Él Es Un Gran Cliente Un Gran Cliente En Vez Al Año Acá Ven Ustedes Los Veinte Quexales Vamos A Comprar Dos Pupusas Hawaianas Porque Esta Es Una Variedad Completamente Nueva Que Esto Es Innovación En Artes Culinarias Y El Compa Va A Degustar Una Pupusa El Va A Ser El Catador El Va Por El Mundo Acá En Guate Viven Mucho Porque Somos Países Hermanos Y Somos Como Que De Mismo Papá Pero De Diferente Mamá Pero De La Nada Si Nosotros Vimos La Pupusería Nos Imaginamos Y Yo Pensé Que Eran Chucos O Que Eran Chiles Rellenos O Algo De La Gastronomía Chapina Ya Está Me Está Haciendo Ahí Esquistes Y Los Invitamos A que Visiten La Pupusería Johanna Verdad Pupusería Johanna Está A un Costado De La 34 Va Costado De La 34 Y Cuando Usted Quieran Vengan Acá Y Disfruten Ustedes Una Tortilla Con Queso Con Chicharrón Con Lo Ustedes Les Va A Sus Gusto Así Es Que Aquí Venden Carne Asada También Es Verdad Hacen Carne Asada Costilla De Coche Riquis Si 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 Están El Interior De La Zona 5 Cuando Ustedes Tienen Hambre Vengan Acá Este No Es Mío Es De Ella Esta No Es De Ella Entonces Una Pregunta Haces Panes Con Pollo Y Carne Asada No Churrascos Panes Con Carne Papas Fritas Hamburguesas A Que Hora Pone Tienen Van Venta De Venta Ven Car Acá Acá Ven La Masa El Chicharrón Este Y creo que este es nicaragüense Desgraciadamente en El Salvador no hacen este quesillo Porque todos los alimentos nos importan de Nicaragua No, solo el queso El queso, los lácteos de Nicaragua Y las verduras, las hortalizas de guate Y ahí está la piña Para la pupusa hawaiana Que esta es una nueva invención Que acá los derechos de autor de Johanna La pistase de Johanna Un pistase ahí a la cámara Está algo tímida pero visiten esta pupusería Primero Dios ponga una pupusería en Paseo Cayalá en el Oakland Mall Primeramente Dios Porque es una mujer muy emprendedora Y vamos a ser como judíos Que le deseamos solidaridad económica a ella Y entre latinos tenemos que ser unidos y apoyarnos Bueno, como dijo la canción Que chulos ojos A ver de lejos me dan ganas de comerla Ahí estamos Recta y final Y como ustedes pueden observar Ahí les he echado el repollito Que eso es como un encurtido Es lo que le da sazón Es una delicia Y ya le voy a echar la salsita Que esa es el secreto culinario de la casa Delicatece en el 100% orgullo salvadoreño Acá se la vamos a dar al compa Él es un rey quiche, un príncipe maya Denos el aval Gracias Todos tenemos un conocimiento a toda la comida Y lo que yo no sé lo sabe otro Deguste la compa, la prueba a ver que Claro Dele, dele, coma, coma Ah, que rico Este es ¿Aquí están tenedores? No, no, pero sin tenedor Porque Ellos, ellos Allá las comen O sea Te van a chingar Se van a enojar Si te ven los de Estados Unidos Otras partes Ah, está rico Está rico Las comen con las manos Eso, eso Quiero ver Dele, dele Así chilero Así sin moladas Qué rico Qué rico Ellos dicen Eso es verga Dicen Se mandó compa Habla, qué rico No Siempre pasaba comiendo aquí Vende carne asada Vende pupusa Con chicharrón O de queso Sí, sí Por favor Sí Pero bueno Ahí estamos Cuando quieran visitar Pues acá Como ustedes pueden observar Compa Acá estamos en el graderío Y dicen que es una de las zonas Más curiosas del mundo Pero acá está Un príncipe maya Quiché Y él es el guía Y él es nuestro guardaespaldas Entonces Vamos a entrar ahí Pues vémosle pues Aquí tenemos Este taller Arreglas de bicicleta Pineda Recomiendo el taller Pineda Para que le arreglen La bicicleta La baica Simón Entonces Ahorita nos vamos a dirigir Yendo para Bajando En el grado De maracaná Démosle pues Las gradas de maracaná Saludita Muchao Algo oscuro Algo oscuro se mira Pero No hay luz aquí Pues la municipalidad No ha puesto luz aquí Le puede dar una demanda ciudadana Que la Muni Instale Una lámpara aquí Alumbrado eléctrico Hoy hay unas Alumbrado público Unas lámparas Con paneles solares Fotovoltaicos Es como el futuro Está de moda Vienen unas personas aquí Vienen Buenas noches Gusto de saludarlas Gracias Bonito de maracaná Tipo Rio de Janeiro Brasil Bendiciones Ah ya se ve el maracaná Mira el fondo ¿Ya viste? Sí Aquí vamos Vamos conduciendo Y el que sabe Sabe El que sabe Se divierte Dele adelante Compa Que usted es el actor Dele Vamos Vamos rumbo aquí Para la 30 avenida 30 avenida Para el Álex al chorrito Álex al chorrito Y salimos Por allá El campo maracaná Y ahí por El mercado Gerona Ah el mercado Gerona Y ahí Ministerio Público Zona 1 Es que ese Gerona Como que si fuera En catalán La palabra Si así es Gerona O no sé Así se llama Así se llama Mire y esos pitbull Peligroso Pues Están saludando Saludando ¿Qué pasó vos? Cuidado Cuidado Hola Hola Ya vamos a pasar Ya no vamos a ir Están tranquilos Tranquilos Si Tranquilos Take it easy Ah Ahí estamos Si Están cuidando Están cuidando Si Están cuidando Con mucho cuidado Feliz noche Feliz noche En Canadá Pues hay que Apoyarlo Soy un Solidario Solo Soy un Solitaris Ahí vivo yo ¿Ve? Ahí Viviso Hasta ahí Arriba Es que si aquí Hace un alumbrado Público Falta pues Porque Es peligroso Pues te puede Resbalar Acá va Algo así Porque aquí Hay población Pero no Apuesta Al alumno Al alumno Al alumno Al alumno Público Ah Pero acá Ya se ve Más Ah Porque Aquí Hay un Poco Al alumno Al alumno Público Allá Arriba No Si Ya se ve Más Bueno Ya nos vamos A despedir El video Despídase Compa Ahí estamos Vieron la moto Zona 5 Aquí estamos Aquí La 34 Venimos Enfocando Y Estamos Llegando Por el chorrito Y Terminamos Con nuestro Pasos Mi querido Amigo Visitante Con mucha Confianza Aquí estoy Y Saludos Un gran Compa Dios lo bendiga Porque usted Me entró Aquí al Maracaná Dicen que Es una zona Inaccesible De alto riesgo Pero Acá nosotros Somos de combate Guerreros Él estuvo de alta En el ejército Y es un gran Guerrero tipo Rambo Ahí Él nos demuestra Que Guate Tiene otra cara Hay gente muy bella Generosa Bondadosa La divosa Bendiciones Señor Que le vaya muy bien Saludos Adiós 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 Ahí me manda Saludos Por allá A la república El norte Ah ¿A quién le quiere Mandar saludos Allá a Estados Unidos? Es que Fíjate Yo te voy a hacer Mentira Es que Por ahí Tengo Mi nene Es un Mi nene Pero no No sé Porque Las mamás Le voy a poner Su nombre Este Centroamericanas Era Hija Mijo Es un Barroncito Pero ahorita Ahorita Sabes cuántos años Te la da Porque ya no Me va a decir Mamá Ay sí Está en el norte Centroamericana Está Él está En Estados Unidos Sí Y vos te querés Reencontrar con él Como un reencuentro familiar Va Ay sí Ay sí Yo la quería mucho Porque Yo me llamo Doña María Elvira Cacau Por el nombre de él Yo creo que ya no la pusiera Cuando se la lleva por allá ¿Qué dices? Y ella Él aquí nació Puro chapín Tiene todos los papeles Aquí en el norte Es andalegana ¿Te la raptaron? El avión Sí No Es que yo le di opción Pero yo le quería mandar salud Tiene familia Tiene mamás Y hermanos Tiene una hermana Él Tiene como 42 años Tiene el hermano Se llama Juan Manuel Cacau Sí Ajá Por allá tiene su Allá tiene su Mi hijo ¿En qué ciudad vive ella? Es en Ella está con un gringo ¿Ella vive en California? ¿Dónde? En el norte Centroamericana Ajá En el norte De Estados Unidos Sí Ajá Él decía el nombre Él 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 no le pusiera el nombre Así como yo quería ¿Verdad? Porque ella es una hija de ellos Pero es de mi sangre Digo yo Es morenita Es un Chula el muchachito Es un morenita Se jude Casi me parece Y quisiera que ella te viniera a ver A vos Yo quisiera Ajá Sí 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 Ajá A que me llamara Con la familia De que una que Tenga aquí Digamos Allá Y es que me hablar Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Mucho gusto saludar hoy Joby Es que hay muchas Muchas Que dice ¿Verdad? Que muchas gracias Joby Es que él está en el norte Centroamericanos Yo no soy joven Yo soy viejo Ay no No Pero tenemos el aroma De fuego Ah Aquí es Yo porque Mira O yo le digo No es porque yo Le tiré la basura A mi nenita Pero si se la llevan Tenía tres meses Incuno Cuando se la llevan Tres meses Aquí les tiene Aquí está el papel De él Aquí la bajada Aquí donde paga El Aquí Pues en la Aquí Aquí Ahí está Todos los papeles El Guete malteco Ajá Ese Se puede venir Se puede subir Pero como Ahorita Ahorita De chiquitilla Se da allí Oye Entonces Él me va a decir Un día Digamos Antes de morir Tal vez Le va a decir A él ¿Para qué me diste? ¿Y para qué me diste? Ah Es que a él Lo dio en adopción Ajá Esa Pero como Hay muchas Que ahorita Ahorita Está digitando los papeles No Oye usted Hace poquitos Está digitando los papeles Y Y si tiene familia Por ahí Y se la Se puede A comunicar Con la mamá La verdadera La que le echó El mundo Pero yo Mira señor Joder Yo no me da vergüenza No me da nada Porque mira Yo soy muy pobrecita No tengo ningún Digamos pues No tengo O como para Yo Esos días Cuando nació Él Yo estuve En mi cesárea Y cuando se la llevara Tenía tres meses Tres meses Cuando se la llevara El avión Entonces Le digo yo Está viva Pero yo Quiero saber Cómo será Para hablar con él Yo me llamo Doña María Elvira Cacao ¿Cómo se llama él? Es que Él Sí fue Inductivo Pero Tiene que tener Un nombre Ah sí Pero como Bueno Ya sabe que Cuando los niños Se la llevan A decir Ninguno Ya no le toca A la mamá A disfrutar Los papeles Pero sí Es puro guatemalteca Primero Dios Hay a ese reencuentro Hay veces que se cometen Errores humanos Pero Como que exista esto De la reunificación familiar Y que este video Se haga muy viral Para apoyar a esta madrecita Que Quizás por la pobreza extrema Por la desigualdad social La inequidad Entregó en adopción A esa nena Niño A ese niño Perdón Pero quiere volver a verlo Y muchas veces Hay personas Que cuando fue El conflicto armado Una guerra El desplazamiento forzado Fueron dados en adopción Sin el consentimiento De los padres Y regresó Una muchacha Que Es No sé si trabaja En el gobierno de Suecia Y se reencontró Acá en Centroamérica Con su madrecita Y ella Ella Tiene como una Gracias Gracias.